¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 64-61 para este lunes 28 de marzo. Supervisa nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en Línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las veloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentra su punto Pagatodo más cercano en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Muy atentos, ganadores. Dorado Tarde, su número 6-7-0-9-6-7-0-9. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juegan Pagatodo. Pagatodo para todo. Feliz tarde.